Una gitana preciosa, muy serrana y muy pulida, traspasadita de chare, su gitano le decía, mi nena, morena, ven tu pa' acá, dame el calor de tu cuerpo, cara de mayo, florío, dame el calor de tu cuerpo, mía que me muero de fío, morena, mi nena, tencaria, no olvides lo que te dije, que por tus amores me estoy volviendo balú, me estoy volviendo balú, que lo que tengas conmigo, ramito de flores, con nadie lo tendrás tú, con nadie lo tendrás tú, con nadie lo tendrás tú, de que nos bendiga el cura, pa' verte pelito suelto, sobre la espalda denuda, mi nena, morena, cuándo será, y al ver al provee gitano, rindió por amargura, se enterneció la chabala, antes de hablar con el cura, y con la pena en los ojos, y con corazón dolorío, ahí va la provee gitana, buscando el bien que ha perdido, oi, oi, ay, Ahoy, ahoy, ahoy